No, y aquí te pones con el hack, aquí es donde voy a ir yo, brother, y te hinchas, bro, te hinchas. Qué pena que no tengo cuatro quaker aquí, porque puedo hacer desastre. Uy, me metí a un traguchazo durísimo. ¿Hay un traguchero? ¿Quién es? Sí, se llama Justy, JustMyChoose, es el que está a la final, a mano derecha. Vale, vamos a ir a por el, bro. Ocho segundos y vamos a por el. El que está en frente de ti. Creo que es ese. Hay un hack, hay un hack, ¿eh? No, no es un hack, es un culero con Gecko. Voy a por él, voy a por él. Voy a intentar matar a este primero. Y voy a por el truchero, voy a por él. Entré, entré vivo, bro, ¿eh? Entré vivo. Entré vivo. Siete segundos y la guiamos. Vario pito. Bien, a ver qué va a valer pito soy yo. No, no voy a valer pito, bro. Va a valer pito él. Y no lo sabe todavía. Uy, 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 uy. Vale, va a tener que entrar, va a tener que entrar. Bien, bien. Estoy bien cubierto aquí. Yo estoy justo detrás tuyo. Sinceramente, bro, amo el Blitz. O sea, es un robot bien cabrón, bro. Sí. Yo lo tengo, pero no me ha salido el piloto legendario. El piloto es, como dices tú, si para el Fendry le es el Santa Claus ese, en ningún lado, este, para este le necesita a Vinicius. Que es puro vicios. Hola, verga. Me comía el Ravana sin sudar, bro. No, no, te juro que al de las Gecko no lo voy a matar, lo voy a torturar, brother. O sea, voy a por él total. No, 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 no. Y voy, voy, voy. No, no, papu. Se acabaron las Gecko. Disculpe, caballero, déjame paso. Déjame paso. Gracias. A la ver si a Gecko. Chau, papu. Me tiro aquí para no... Están re camper, bro. No, papu, te acabo de hacer la maradoñana. Estoy muerto, pero no me importa. Estoy muerto, pero me quedé como a gusto. Me quedé bien, ¿sabes? Vale, bien. Vamos a poner acá este. Maradísimo ahí. Bien, escapación. Se nos acercan, eh. Ojo, eh. Hay uno. Hay uno. Ese que se llama Bope, ¿qué tiene? ¿Un Leech? Uy, hijo madre. Uy, hay uno con Zeus. ¿Tú sabes qué es mi robot camper, bro? Un Fury Zeus. ¿Cómo me costó conseguir esos 1.500 de euros para comprar a seguro? Yo recuerdo, en esa época no gastaba un euro, ¿sabes? En el juego. Solamente un par de cositas, ¿sí? Y VIP creo que lo que compraba. Yo, el primer robot que tuve así, que me costó bastante, fue el Galaha. Yo lo amaba, el Galaha, bro. Cómo entraba el centro de... Dios, qué bestia, eh. Incluso para mí era más duro que el... Que el Ángel, ¿no? Que el Ángel, bro. O sea, ese escudo aguantaba. Pero había que saber cuidarlo, porque la espalda era como le pasa al Arthur. La espalda era sensible a la espalda. Por dispararme, culero. Ahí va. Ahí va. Ay, me va a robar. Estoy medio vivo aquí. Ya no vivo del todo. Ya, muerto. ¿Hay uno que se llama Bill Gates o fue cosa mía? No, no, no. A ver. No sé. No, 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 no. Toon, flash. Ahí viene un Aoyun. Voy a poner Aoyun. Lo tengo. Ups, nada, Gomen. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Estoy pudriendo, bro. Sí, pero ahí están todo para que no toquen al hack. Qué guapo. Oye, lo tienes con la pintura. Es un puto Natasha, bro. Sí. Es un hack, no sé, Natasha, bro. Es una tacha, es una tacha. Lo tienes todo loco. Qué risa. Oye, no, tenía con esa pintura también la tacha. Ah, pero ya es con núcleo de Waker. No es cualquier cosa eso, ¿no? Sí, no, hace muy buen daño. Bro, te propongo una cosa. Deberías hacer un vídeo en combate a muerte. Intentar hacer una partida de más de 3 millones solo con ese robot. Se puede, ¿eh? Sí, sí, se puede. Se puede, pero bien aparte, ¿por qué? O sea, estas armas pegan locura total. Si quieres, me uno a ti para defenderte todos los que se te acerquen. Ya. No, mirá cómo baja esto, papu. Se arrepintió de venir. Por tus dados. Vamos. Qué locura, bro. Qué locura. No, ahora voy a seguirlo. Qué locura, papu. Yo, creo que es uno de los robots que mejor manejo del audio. Sí, con glacis, ¿eh? Hay gente que lo maneja muy bien. Me encanta esta skin, ¿verdad? Ah, ya voy a por este. Ah, bien sacó un aumín y me violó. Tú vas a sacar ya, Tito. Yo de momento tengo, ahora ya no lo tengo, tenía. Pero quiero quitar a un... Uy, burutay-yan. Voy a sacar a la rotura, ¿eh? ¿En dónde? Está bien cumplida. ¿En qué baliza? Voy a salir a la derecha. ¿Pero en la A, en la B o en la C? Eh, eh, no sé cuál es. Ja, 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 ja. La de la derecha, totalmente la derecha. Porque esta está muy cerca, ¿vale? Voy a inmolarme aquí, quitando a este de aquí. No, quiero pegarte a ti, estúpido. No, es un culero este. Este me lo... Ay, casi me lo llevo. Vale, salgo en la C, ¿vale? Ah, saliste en B, vale, voy en B. Vale, vamos. Vamos, papu. Si me da el éxito, ¿eh? Voy adelante. Espera, estoy atrás tuyo, ¿eh? Atrás tuyo, estoy justo. No te olvides mucho que te tienen ganas, ¿eh? No, ya que... 18-18, papu. 18-18, hola, virgo. Este está aquí. Estoy bajando, eh, duro, duro con él, eh. Ahí está listo, casi que está listo. Se hizo acá, se hizo acá. ¿Ese? ¿Ese? Se regaló. ¿Avanzamos? Avancemos. Avanzación. Tengo balas. Al pedito, ¿eh? Va el pedito, ¿eh, papu? Va el pedito, lo veo, ¿eh? 19-11-7. Pimpa, pero... Bien, bien, me puso el cachondeo ese que cae más. Pero ahí vamos, vamos. Curación, curación, bro, curación. Trata, trata de darle ahorita al que se llama Sniper. No, vamos para atrás que no tengo balas. No tienes balas. Vamos para atrás, vamos a cargar. Volvemos ahora. Volvemos después de la publicidad. Bien, ya limpiamos dos, bro. Creo que viene uno ahí todo loco, papu. Tiramos un poquito de amor. Curación, curación. Bien, bien, lo tenemos. Ahora vamos con balas y este cae ya, ¿eh? Este cae ya, pero mal, bro. Mira, mira. Bien, vale. Volvemos a la guerra, papu. Mira cómo está escondida la puerki. Vamos a darle al que se llama Hugo... Hugo... Hugo Bosch. No, está muy lejos, bro, para mí. Está metando, está metando. Estoy pegándole a este. Estos puerki van a morir todos, mira. Están todos muertos, bro. Estamos haciendo la avanzación, papu. Vamos a quedarnos por aquí. Cuidado, cuidado, salieron demasiado. Salieron demasiado. Cuidado. Sí, 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 pero sin miedo al éxito, papu. Si tú crees, yo creo. Si tú crees, yo creo, papu. Curación, curación. Bien, uno, vamos por el otro. Mira el mosquito, que grande el mosquito. Se dio la perrería. Sí, el mosquito está. Vamos, ahora sí. Ahora creo en mi equipo. Pira, pira, pira. Ahí se va a caer, papu. ¿Qué? No, papu. La mega mamadísima, papu. Vamos, papu, sin miedo al éxito, ¿eh? Ya me siento Superman, pero en forma de Arturo. Super Arturo. Super Arturo Man, pero aquí este, pum, no lo doy un poquito. Venga, vamos, vamos. Ahora, ahora, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Venga, lo tenemos. Bajando, 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 bajando como choripán con hambre. A la ver si ahora qué, perris. ¿Sabes con qué te voy a matar? Con esto. Pedación. A la, mira cómo corre la puerquis, bro. No le queda mapa para irse. No corras, Hugo. No me cambies la vida. Mi problema es con Hugo, no contigo. Vale, vamos. Me quedé sin balas. ¿Está aquí el Ravana? No, no, ya. Están, están, están lejos, están lejos. Están lejos, están lejos. Bien, bro. Se ganó. Epicarda, bro. Epicarda, bro. Un saludo. Un saludo.